Este es el Dr. DJ and the Humanoid Squad, transmitiendo globalmente desde el Cosmotron Music Lab, en la Ciudad de México. Este es el Dr. DJ and the Humanoid Squad. Este es el Dr. DJ and the Humanoid Squad. Este es el Dr. DJ and the Humanoid Squad. Este es el Dr. DJ and the Humanoid Squad. Este es el Dr. DJ and the Humanoid Squad. Este es el Dr. DJ and the Humanoid Squad. Este es el Dr. DJ and the Humanoid Squad. Este es el Dr. DJ and the Humanoid Squad. Este es el Dr. DJ and the Humanoid Squad. Este es el Dr. DJ and the Humanoid Squad. Este es el Dr. DJ and the Humanoid Squad. 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!